La acción de Sanito Medellín Comido yo, mire desde el zapato, con la pierna, con el brazo Ay, jijí, ay, go, go, que podría ser todo Ay, jijí, ay, go, go, un Sanito Medellín Mi pieza de la canuna, una cana, con la costura Y de la cana, la cabeza, el cuidado de este rey Ay, jijí, ay, go, go, que podría ser todo Ay, jijí, ay, go, go, un Sanito Medellín Ay, jijí, ay, go, go, un Sanito Medellín Ay, jijí, ay, go, 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 un Sanito Medellín Adiós